El día que uno se muerde, nada lleva al otro mundo El día que uno se muerde, nada lleva al otro mundo Las riquezas y los orgullos, las pobrezas y las tristezas En la puerta del cementerio, se termina para siempre La vida es una sola, pasajera en este mundo La vida es una sola, pasajera en este mundo Para el rico no falta nada, todo es lindo color de rosas Para el pobre la vida es triste, entre dolor y amargura Solo la muerte nos conduce, a una justicia verdadera Donde no existe demagogias, ni tarjetas, ni sobornos Solo la muerte nos conduce, a una justicia verdadera Donde no existe demagogias, ni tarjetas, ni sobornos Así, así Teresa Serguín Disco Música 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 Música